Y como saben, en el Gran Teatro Nacional, uno de los principales elencos del Ministerio de Cultura, la Orquesta Sinfónica Nacional, ha retomado sus temporadas. En este caso, la temporada de Primavera 2012, con una temporada que incluye seis conciertos hasta el 23 de noviembre, como siempre, los viernes a las 8 de la noche, en el Gran Teatro Nacional de la Avenida Javier Prado, en San Borja. Nosotros estuvimos en los ensayos de esta orquesta, la cual se estaba preparando para presentar esta temporada y conversamos con el director titular de la orquesta, el peruano Fernando Balcárcel, el cual nos dio una idea de los artistas y las obras que se van a interpretar dentro de este ciclo de conciertos que, digamos, se ha vuelto más popular de lo que ya era. Antes la orquesta interpretaba en el Auditorio Los Incas, y una vez que el Gran Teatro Nacional ha sido inaugurado, las temporadas se hacen regularmente allí y siempre hay bastante público que, tanto por la orquesta como por la locación, quiere ir a disfrutar de este interesante espectáculo que presenta un poco de todo. Presenta obras clásicas, obras grandes, también obras de compositores peruanos, lo cual es una gran ventaja, ya que muchas de esas obras realmente no se conocen. Así que vamos a ver esta nota con Fernando Balcárcel en los ensayos de la Orquesta Sinfónica Nacional. Con esta nota despedimos el programa de hoy y ya saben que nos vemos todos los lunes de 7 a 8 de la noche aquí en lamula.pe. Gracias. Vamos a iniciar la Sinfónica Nacional de la Temporada de Primavera, y van a hacer 6 conciertos, empezamos mañana, perdón, el viernes 12 de octubre, con Los Planetas, una obra de repertorio moderno clásica, por así decirlo. Es una obra de dimensiones colosales, dividido en 7 movimientos, con la presencia de un coro femenino al final, tras bambalinas, lo cual le da un efecto sonoro único, y va a haber una serie de invitados muy buenos, y son obras de gran factura, y complicadas para ejecutar bien. Me refiero, por ejemplo, la siguiente semana a la Sinfonía Fantástica de Berlioz, lo va a dirigir el maestro norteamericano David McKenzie, que es un viejo conocido nuestro y venido muchas veces. Vamos a hacer el concierto indio de Etero al Cárcel, que hace muchos años que no se toca acá, y lo va a tocar el que estrenó esa obra, que es un peruano exitoso, que se llama Jesús Castroval, un chelista peruano, que radica en el extranjero. Después tenemos el décimo Festival Internacional de la Musica Clásica Contemporánea de Lima. Año tras año la orquesta participa activamente de este festival, y este año le toca el homenaje a Leopoldo La Rosa y Walter Cazas. Vamos a tener como solista a Ula Uoko, Uoko, perdón, es una flautista finlandesa. Después completamos en noviembre con tres conciertos más. La Sinfonía IV de Schumann, es una de las obras grandes que estamos haciendo. Eduardo García Barrios, un conocido director mexicano, va a dirigir las ballet estancias de Ginastera, y va a estrenar una obra de Celso Garriolica, la última obra, que es ahora compuesto en nuestro Celso Garriolica, son unas canciones sobre el texto de César Bondi y César Vallejo, para varios tonos y orquesta. Y terminamos la temporada con la gran pianista Natalia Pareneski, que es una gran pianista ruso-americana, y va a juntar el concierto para piano de Grif, y se completa ese programa con Sherezade de Arrimeski-Korsakov. De manera que va a ser una temporada muy variada, donde vamos a mezclar estrenos, obras contemporáneas, obras peruanas, homenajes e invitados de lujo. El Gran Teatro Nacional tiene un departamento de formación de público, entonces constantemente está invitando a un público que usualmente no está familiarizado con la música clásica. Hay ciertas promociones especiales que me gustaría informar, por ejemplo, si compramos un abono, vale decir, la compra de los seis profesionales conciertos de la temporada, en boletería, hasta el 12 de octubre, vamos a tener un 50% de descuento. Entonces, aparte de que los jubilados, las personas mayores, los estudiantes, tienen siempre un descuento especial. Ya tenemos un programa de ensayo abierto, los niños escolares, tenemos gente que está ávida de ver espectáculos culturales. Estamos creando un nuevo público y quiero que ustedes también formen parte de ese nuevo público y invitarlos nuevamente a que participen con nosotros en esta temporada. ¡Suscríbete al canal!